Padre Iri.com presenta el Evangelio del Día Del Evangelio según San Lucas En aquellos días, María se levantó y fue rápido a la región montañosa A una ciudad de Judá, entró en casa de Zacarías, saludó a Isabel Cuando Isabel oyó el saludo de María, el niño saltó en su vientre Isabel quedó llena del Espíritu Santo y exclamó con voz fuerte Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre ¿Quién soy yo para que me visite la madre de mi Señor? Mira, cuando escuché tu saludo, el niño saltó de alegría en mi vientre Y feliz la que ha creído, porque se cumplirá lo que se le ha anunciado por parte del Señor Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Mis hermanos, el Evangelio de hoy nos recuerda la experiencia de la visitación Y nuestra mirada girará en lo que significa creer en una promesa Creer que las cosas van a ser de tal manera Seguir creyendo, a pesar de que pasan cosas que confunden Sin coherencia ni sentido Creer que es verdad Esto es lo que Lucas nos relata de María Quien creyó en Dios Le hizo caso sin detenerse Parte deprisa a un pueblo en la montaña Donde su prima está encinta María sin darle vueltas Entiende lo que recibió Que es para compartirlo en gestos de humanidad Su creencia se funde Y se hace una sola cosa Con su prisa en subir a la montaña y servir Haciéndose discípula y misionera Por eso la actualidad del relato La disposición y la coherencia de la fe de María Nos traen a nosotros, a la iglesia y al mundo Una exigencia, un urgente llamado a la coherencia Entre el decir, creer y hacer Unámonos pues hoy a la alegría de Isabel y de María Para proclamar que creemos en Dios Su obra creadora que viene a visitarnos En nuestra existencia cotidiana El relato de la visitación pues nos presenta a María Santísima Como modelo de servicio María no se queda en su casa en Nazaret Sino que sale Porque ella se ha enterado Que su prima Isabel también está encinta y quiere atenderla Aprendamos de María lo que significa el servicio cristiano El servicio de María no es solo una ayuda material Sino que ella llega a la casa de su prima Dándole el mejor servicio Que es anunciar la buena noticia Que es Cristo Por eso Isabel y su hijo Juan Se llenaron de alegría Se llenaron del Espíritu Santo Cada vez que nosotros evangelizamos Estamos haciendo un servicio a los demás Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como era en el principio, ahora y siempre Por los siglos de los siglos Amén Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre todos ustedes Y los acompañe siempre Amén Una feliz Navidad Y próspero año también Te queremos desear que siempre unida tu familia esté Te queremos desear que siempre unida tu familia esté ¡Gracias!